¿Dónde está aquí el corillo del corillo? Los que han rompido chocha Es el flaco mami La predicción Rico Mix Charly West Los que te ponen a bailar Lento suavecito que te voy a bellaquear Ya llegó tu chacalón el que te pone a bailar Hoy me aseguro que lo quiero para acá Porque cuando ya lo vayas ya no te vayas a entrar Lento suavecito que te voy a bellaquear Y llegó tu chacalón el que te pone a bailar Hoy me aseguro que lo quiero para acá Porque cuando ya lo vayas ya no te vayas ya se traje Báilame, 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 báilalo Báilame, 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 báilalo Bájalo, bótalo, súbelo, páralo Bájalo, bótalo, súbelo, páralo Vámonos, recio, recio con la recia Vámonos, recio, recio con la recia Vámonos, recio, recio con la recia Tú y tus amigos somos una buena tercia Ando bella que somos modos, chacalón Quiero que muevas ese culo todo, todo un calentón Si no te gusta tú moverlo cuando suena el gondembo Tranquila que estoy con el rico el que te pone el cumbiatón Ey mami, ya llegó tu nena el chacalón Te pones de espaldas y te quita el pantalón Ey, yo sé que te gusta mi sazón Con el rico mix bailando regalón Chacalona, una nena pendreadora Que le gusta que le pongan para que se vuelva loca Ya tú sabes cómo explota Chacalona, una disco de burota Chacalona, una gota Y hace tra, tra, tra Y nos vamos, recio Si, 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 mi rico mix Es que el perro es bien bellagoso Para pegarnos las meaderas Vámonos bien reciote mojando rabos Dale, dale, dale bien rellejote Estoy con Rico Mix y Charlie West Vente mami, vamo a bellaquear Vamo a bellaquear, vamo a bellaquear Vamo a bellaquear, vamo a bellaquear Y el corto de churros te lo pongo a rebotar En una mano tu monita y otra tu morita En una mano tu monita y otra tu morita En una mano tu monita y otra tu morita En una mano tu morita y otra tu morita Sájate a lavar las patas mejor, mijo Si no le contesto Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Todo el mundo chiflando Y Yamilet mi amor, Yamilet se marchó Nada con todas las minas con Yamilet Yamilet, 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 Yamilet No te lo geto, no te lo toques Pues te lo tomes Ya nos cuyo, ya nos cuyo, 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 cuyo Ya eres culiao Echarse pa' tret 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es una rosa que llueva michelada pa sentirme fabulosa Si llevo un chacalón, pues sería feliz también Los domingos en las miches perrando siempre con él A mi michelada, una foto con mi ser Al perreo y la loqueja, cada piñol y soy fiel Si la lluvia fuera michelada, ojalá lloviera Y aunque hubiera un aguacero, yo me pararía allá afuera Todas las bellajas con la mano en la cadera Yo le traigo cumbiatón, algo que va a cruzar fronteras Dime el eco para el mundo, el ritmo lo fecundo Y así evoco al geme duende y eso que no soy facundo Sube en el perro los zumbos, el muro los derrumbo Yo sé que estoy blanquito, pero no es porra Imagina tu planeta donde chela cae en el cielo Esperando la tormenta para armar el cotorreo Las chicas de 21 to' todo el día en el perreo Y los hombres de 40 con la cubeta en el suelo Que lluevan michelada y unos cuantos pulitos Son mil lenguas de tu boca, yo te quito el chulito Que lluevan michelada y unos cuantos pulitos Son mil lenguas de tu boca, yo te quito el chulito Ahora sí, todos, ah, 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 ah Ahora sí, todos, ah, 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 ah Ahora sí, todos, ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah ah, ah ah, ah 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 Perreando, 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 perreando Perrea, perrea, perrea lentamente Una conejita, un tremendo culote Ella no le para nada, ella quiere que la choque Una conejita, un tremendo culote Ella no le para nada, ella quiere que la choque Prende la bocina que está montada La guana, barrión de esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me suben encima Prende la bocina que está montada La guana, barrión de esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me suben encima AnitHE No trabajes No trabajes Subate 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 Calm in Band're al-Unda Cant prestige Dj my ch Oxxo estás ahí Carajo, mi amor, eh, mamá, me sentiste la bien pinche rica, mami, eh Mátame a pedos, estas que, uh, estas que te derrites, mi amor, eh Si me chingo tu caca en tu topo, pues, mi amor, eh ¿Para qué, güey? ¿Por qué le estás faltando respeto a mi hija, eh? Perdón, no me había visto una disculpa ¿Cómo hay disculpas, güey? Ponme ser bella, girl 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 Y para que se acuerden del clásico A habima, habama ¡Y la mamita ayuda! ¡Ay, les saco de la bruta! A habapa, anta Mi mamita ayuda, carajo, eh A habama, a haba, bamba Me digo abima, abama A haba, abamba Me digo abima, abama Vamos a perder bien sucio Ya te la sabes, cura y no la pare ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mujer de colchera? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está los bellajos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Levanten la mano a las bellacas Levanten la mano a los bellacos Los bellacos no están los que quieren de ella ¡Ojo! ¡Pellaco! ¡Ojo! ¡Pellaco! ¡Ojo! ¡Pellaco! ¡Ojo! ¡Pellaco! ¡Ojo! ¡Pellaco! ¡Ojo! Mi color me trajo loco todo el día Oye ese flow y las nightgigs que tú traías Un perreo bien pegadito me pedías La fricela tenía unos besos y ya sabía que te ocupas un tarrón Chacalón como yo que te cuide Banco personal pa' darte lo que tú pides Un piloto pa' llevarte a todos los países Puedo transformarme en todo lo que necesites Ok, te haces cabrón Chacalón como yo pa' que te cuide Banco personal pa' darte lo que tú me pides Un piloto pa' llevarte a todos los países Puedo transformarme en todo lo que necesites Quiero tenerte presente Y hacerlo bien diferente Doctora, soy tu paciente Ven y déjame inconsciente Y dale para abajo de repente Las mentiras son malas pero lléname la mente Te compro micheladas y las he fuego en celeste Tú dime lo que quieras, no me importa lo que cueste El rol se lo prende, la mami fuma pura OG Kush La baby más cara de todo el hood En la cama una demente Yo por ese booty tumbo el club Me la llevo a Bora a dar el tour Me pide las Jordan, las tengo Los Off-White, los tengo Las Yeezy, las tengo Y si no yo lo encuentro Las Gucci, las tengo Las Louie, las tengo Las Wendy, las tengo Y eso que no puedo Cabrón, chacalón, como yo que te cuide Banco personal pa' darte todo lo que tú pides Un piloto pa' llevarte a todos los países Puedo transformarme en todo lo que necesites O siempre es un cabrón, chacalón, como yo pa' que te cuide Banco personal pa' darte lo que tú me pides Un piloto pa' llevarte a todos los países Un piloto pa' llevarte a todos los países Puedo transformarme en todo lo que necesites Que bonito son los Jordan Cuando bailas te rebotan Rebotan, rebotan Que linda muchachota Por más que ella baila Golosa no se agota Esta poderosa Tremenda, bella Arcona Me gustan los caros Ciepi de Chanel Es una de nuevo Todos los dos de esta puta Saben la que hay Al caer Tengo encima del agua El Lilene Voy a darte dicho pa' romperte el billete Si acuda encima de mi cama una laguna Debe dulce la vacuna La de la leche una patuna Pa' ti bajo la luna Tú es puta de la cuna Pese a comer tu toalla te la cobro una a una Piquetaba, 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 piquetaba Piquetaba, piquetaba, piquetaba Una mami cuando yo te soto Adiós de Julio Adiós de Julio Repetido Tome pela Fran Tome pela pompi Ya aqui, encima de mi El final sabe cuando baje, 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 que rebota la batea, y ahora grita, y ahora di que no, que no pare por favor, se prepara para darle al bellaqueo, ahora metela duro que nos fuimos pa' perreo, y dice, metela, 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 el pinche y el crack. Se pone la mini y se maquilla Fuego, fuego que te tengo en la mirada Dile a tus amigas que ninguna hoy se queda Fuego, fuego que hay peda Y dale blan blan que la banda se enciende Antes de pasarlo mami dale prende Aquí no hay pedo Te espero en la disco caile Cuando tú le das al baile Dice Métela, 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 métela. ACTIVEN LOS MOTORES QUE AQUÍ NO VENIMO A HABLAR. AHÍ. Suelta el ritmo Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de espalda es porque quiere po' Toma, dale, toma, dale Te gusta esto, entonces dale Toma, dale, toma, dale Toma, dale, toma, dale Ella le da cintura, 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 dale Pues entonces dale, toma, 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 toma Pues entonces dale, toma, 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 toma Pues entonces dale Pues entonces dale Tú haces que todo mi cuerpo se erice Papi, es que tú estás irresistible Es mejor que tú los analices Que te quedes conmigo y no te quites Tú haces que todo mi cuerpo se erice Papi, es que tú estás irresistible Es mejor que tú los analices Que te quedes conmigo y no te quites No te quites, sigue dale Que esta noche todo vale Así que ponte a perrear No te quites, sigue dale Que esta noche todo vale Y ponte a analizar Es un email que te ponen a vacilar Afíncate, pa' que ya sigan motivando No dudes que tú estás bueno de verdad Échate pa' acá, deja el guille ya Si te dejas yo te cojo En la pista te descojo Te pongo a vacilar Escucha el coro, lo que dices Lo que siento ahora mismo No fantasmes más Tú haces que todo mi cuerpo se erice Papi, es que tú estás irresistible Es mejor que tú los analices Que te quedes conmigo y no te quites Tú haces que todo mi cuerpo se erice Papi, es que tú estás irresistible Es mejor que tú los analices Que te quedes conmigo y no te quites No quiero verte, quiero tenerte y convencerte Que la chica que tú buscas aquí está presente Pues vente chico, no esperes tanto Que esta noche vamos a pasar un buen rato Tú y yo en la disco bailando Tú y yo bebiendo y fumando Como locos activados Tú eres el causante de que mis sentidos hayan plateado Tú haces que todo mi cuerpo se erice Papi, es que tú estás irresistible Es mejor que tú los analices A lo bien, ese es mi sueño Yo soy bachillero, usted al gancho, ¿me entiendes? Yo tengo 20 años y quiero ser policía Pero la plena quiero ser del kick 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 Quiero ser un man harta de mesa Si me entiendes Capuchar ma, esta caída Quieto, si, me entiendes, lo bien Tumbal en la puerta a TOYSOTAP Tumbal en la puerta a TOYSOTAP Tumbal todos esos TRA что Tumbal en la puerta a todos esos TRAов Tumbal en la puerta a todos esos TRAFICO que son malas de peor celda, ¿sabes por qué?, porque a mi el segundo lleva 5 centavos menos, no le quieren coger Jal Marneo, Jal Marneo, Jal Marneo, Jal Marneo ¿Algo bien ese es mi sueño? Yo soy bachillero o estoy el gang ¿ flexible entiende? want me with lumber yo tengo 20 años y quiero hacer policía pero la prenda quiero ser del kick, 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 kick waktu quiero ser del kick, 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 kick Quiero ser un man harta de mencias, si me entiendes Capuchal matacalla, esto escucho, si me entiendes lo bien Tumbale la puerta a todo eso Jefa, jefa la comida She said, what the morning you hear Você de gång a put on Gábrrame el boy, cábrrame el boy, cábrrame el boy, no me hable de amor Cábrrame el boy, cábrrame el boy, cábrrame el boy, no me hable de amor Coma, 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 pa, pa, Wi-Fi ¡Toma, toma, toma, toma! México es perreo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, el baile del chocolate Como el nuevo ritmo, bate que bate Vamos a bailar, el baile del chocolate Como el nuevo ritmo, bate que bate Vamos a bailar, el baile del chocolate Como el nuevo ritmo, bate que bate Vamos a bailar, el baile del chocolate Como el nuevo ritmo, bate que bate Este ritmo se baila así, este ritmo se baila así A la derecha, a la izquierda Ven a bailar, ven a bailar, ven a bailar Dame el chocolate, este rico no Mami quieres parar Quieres dejar de fumar Quieres dejar de perrear Toma 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 Panamata, Panamata, Panamata Panamata, Panamata Panamata, Panamata Tooena Bella Cota. Tanto me critica pero a nadie le importa, de hecho turo no yo me acaba de gritarla a copas. De forma a mi te preocupas. Jamile se marcho nada, cota la mi corazón. Jamilet, 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 jamilet Yo nunca me quiero ir atrás a yo nunca creo el girl Me quiero me quit невhirர Yo nunca me quiero ir atrás a yo nunca me quiero ir atrás a yo no no me quiero me quiero me quedo. Es que la gente lo sigue mirando rappingijando le sigue brindando hagavando chocando viento gozando bailando sonidos que mueva la gente la vida si pones grandeza cuando se acaba lo tengo en la mente no quiero que siga los falsos cantantes que no se merecen respeto Yo quiero que pueda decir que era escuchar a todas lasлу Heして yo younger the girl Quedate, 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 quedate Yankee Yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás Yo nunca me quedo, 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 me quedo Yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás Yo nunca me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Oye la kid, súbala ya, oye la kid, súbala ya Contiendo la música reggae para que puedan bailar Oye la kid, súbala ya, oye la kid, súbala ya Contiendo la música reggae para que puedan bailar Oye la kid, súbala ya, oye la kid, súbala ya Contingo la música reggae para que puedan bailar Oye la kids, yo por allá, oye la kids, yo por allá Contingo la música reggae para que puedan bailar